Desde este viernes está en la calle la edición impresa de noviembre de Diario de Lanzarote, que como cada mes viene cargada de temas. El asunto de portada es la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, un proceso que ahora mismo está sobre la mesa y que importa mucho a los ciudadanos. Además hay asuntos tremendamente interesantes desarrollados por el periodista Saúl García, como por ejemplo, Saúl, muy buenas, la revisión que se está haciendo en Yaisa de las licencias anuladas por los tribunales de justicia. Sí, esto es un proceso muy largo porque las licencias se empezaron a dar en el año 98, después como todo el mundo recordará esas licencias, muchas de ellas se anularon, casi 20 licencias en Yaisa. Yaisa lo que ha hecho es aprobar un nuevo Plan General y en base a ese nuevo Plan General ahora el proceso que va a iniciar es solicitar que todos los hoteles presenten un proyecto visado, hagan mediciones de sus hoteles y que lo registren en el Ayuntamiento para comprobar si lo que está construido se parece o no se parece a lo que en su día se aprobó como licencia o al proyecto de obras que se presentó en su día. Otro asunto muy importante que ha copado titulares en las últimas semanas y que en Diario de la Nacer te profundizamos este mes es el caso Inalsa. Lo hay que bautizar así porque se va a revisar los últimos años de la administración empresarial de esa compañía pública que terminó sin ningún tipo de actividad. Hay dos imputaciones sobre la mesa, la de Plácido Guerra, que fue consejera delegada durante muchos años, y la de Rafael Elorrieta, que fue gerente en las postrimerías de Inalsa como empresa pública. Sí, de momento esta causa nace por una denuncia de Alternativa Ciudadana que denuncia a 26 personas y que eran todos los miembros del consejo de administración, de los últimos consejos de administración. Y estas dos personas ya son los primeros imputados, tendrán que declarar el 17 de noviembre. Hay otro asunto relevante en cuanto a la solicitud del juzgado de información. Le pide a la audiencia de cuentas que haga un informe para aclarar si el traspaso de la deuda de Inalsa al consorcio del agua, que fue lo que permitió que se privatizara, que se exiguiera con la privatización de Inalsa, fue legal o no fue legal. Un asunto que también ha copado muchísimo interés, sobre todo en las redes sociales, tiene que ver con el famoso caso del inconsciente que decía un caballito por la circunstanación de Recife y un vehículo que lo perseguía y además grababa en vídeo la escena. Hay una investigación por parte de la Policía Local de Recife, está en los juzgados, Saúl, y por una vez hay que destacar el trabajo de la Policía Local. Pues yo creo que sí, que en este caso parece que han hecho un buen trabajo. Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. Han hecho un atestado que es bastante completo y que ha llevado a localizar a estas dos personas, ya que se sienten en el banquillo, que no se han conformado con los hechos y tendrán que ir a una vista ahora en el juzgado de lo penal. La policía estuvo rastreando en las redes sociales y entre los foros de moteros y localiza a esta persona y presenta al juzgado una serie de pruebas porque coinciden, digamos, tanto la moto como el casco, los guantes, las zapatillas y aparte también hay un... para, digamos, conectar la responsabilidad entre la moto y el coche, tienen como testigo a una taxista que dice que antes de la circunvalación ya iban juntos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una serie de pruebas que parecen determinantes. Es decir, que no va a ser tan sencillo para, en este caso, los imputados, simplemente negar los hechos. Bueno, ellos están en su derecho a hacerlo y ya está. Exactamente. Hay asuntos también de mucho interés. Hay un reportaje con el Seprona de Lanzarote que ha hecho también algunas actuaciones mediáticas en los últimos meses, mediáticas porque han tenido mucha relevancia. Hay también un informe de la Fiscalía reciente del caso Monte Carlo. Hay un menú bastante completo. Sí, pero bueno, vamos a dejar algo para que lo lean los lectores que lo consigan en la calle que el diario Lanzarote se distribuye en multitud de puntos. Y hablando de menú, también hay un reportaje sobre el veganismo, una nueva forma de entender la gastronomía que desecha cualquier tipo de producto de origen animal. Están haciendo adeptos en la isla de Lanzarote. Bueno, todo esto y mucho más en la edición impresa del diario del mes de noviembre. Encuéntrenos en la calle.